El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador! ¡Increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior, tienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Globillos! ¡Elegimos mapa! ¡Sí, chicos! Vamos a elegir mapa. Es una idea que ha tenido Poker. ¡Gin-chan! Muy bien. Seguimos aquí, grabando. ¡Mama! ¡Ahí viene! ¡Hostia! Estoy borracho, ¿qué pasa? ¿No llega abajo? ¡Pues aquí estamos, chavales! ¡En el Yin-Yang! No sé qué cojones ha pasado. Me entran ya, instantáneo. Un poquito de duela, cabús, para los osos. ¡Triple-dact! ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! El tío pone cartilla. Creo que no es buena, ¿eh? A ver, a ver. Ya veréis cuánto tarda en copiarla. Ah, bueno, si tienes otro pingüino ahí al lado, está bien. Me has copiado la skin del mono este. ¡Madre! ¡Va bien! ¡Va muy bien! Una piña ahí y tal. Otra piña ahí y tal. Que ayude un poco. ¡Dos! ¡A ver esta! ¡Vamos volando! ¡A mandar! ¡Venga, a mandar verde! ¡A mandar! Pues eso, voy a elegir mapa, voy a elegir yo mapa. Y esta es la nueva era, ¿no? De los globos. Se te tienen que colar. No. Alguno. La cartilla va bien ahí. A ver. ¡Dinero! ¡Dineral! ¡Voy bastante bien, amigos! Sí, está bastante increíble. ¡Qué bien, chicos! ¡Me lo estoy pasando! Vamos a palmar en algún momento. ¡Hostia! Un poquito de esto, un poquito de esto. ¿Se te cuelan, se te cuelan? No entiendo por qué, la verdad. Piña. Un poquito de esto otra vez. ¡Venga, amigos! Amigos pingüinos, disparad un poco. ¡Viva, viva, viva! ¡Por favor! ¡Por favor! No digas insultos, porque luego los padres, tío... Yo no digo insultos, Midlands. Yo ya me cae flameada de un tío y demás. ¿Pero esto qué es? ¿Un tío? ¿De qué? ¿Un tío de un chat? Un tío. Un tío me dice... Por la calle. No, es que mi hijo ve... ¿De qué coño? Sí, es lo que me falta. No, 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 no. Pues que no nos vea. ¿No? Oye, ¿viste el tráiler de los zombies o qué? Sí, está guapo. Te muero tú. O sea, vas a volver, ¿no? Te mueres tú, me muero yo, no morimos todos. Vas a volver a los zombies, ¿no? Ok. Primicia aquí en el canal. Sí, ahora que echar unos vicios. ¿Sí? No decías que los dejas para siempre, mogolín. Gracias por el dinero. Ya, pero bueno, luego sale Black Ops 6 y está guapo y... Joder. La sangre... La sangre me tira. El dinerín, ¿no? Lo que tiene... Dineril. Te voy a poner más el dinero. Pero, nenas, ¿cuánto gano yo por subir un video de YouTube? Pues bueno, no sé. Yo creo que no monetizo ninguno. Pues como yo. La torreta es una mierda, ¿eh? A ver, la torreta, cabrón. A mí me está ayudando mucho, ¿eh? Ah, vale, la torreta. La torreta es su venida. Sí. Lo hice, lo hice. Es una pocilga histórica. Aunque si pongo el de 6.500... ¿Verdad cuánto tienes? Mil. Muy poquito. Tímido. Quiero asegurarme esto. Y luego ya empezamos a jugar, ¿vale, chicos? Ahora. Va. Ahora sí empezamos a jugar un poquito. Qué bien va. Tienes ahí una carretillada. Que se te va a colar, ¿no? A todo. Me está jodiendo la posición. Estoy jodidamente bien, tío. Es una locura, ¿eh? ¿Cómo defiendo, tío? Es una puta mierda la torreta. Puedo mandar continuamente. O sea, me la pela. Me la sudo olímpicamente. Mira eso. ¿Cuántas piñas te acabas de meter? Muchísimas. Y lo has salvado. Guau. ¿Hola? Guau, 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 guau. ¿Cuántas piñas te acabas de meter ahí? Me vuelvo loco. Adelante. Mándalo que te salga de la polla. El juego se está volviendo loco, ¿eh? A choparla. Eso limpia muy bien, ¿eh? Me muero yo, creo. La torreta no hace nada, chicos. ¡Qué paliza, por favor! Joder, que mi estrategia total. Elijo mapa. ¡Qué asco, ¿no? Oye, el guinjar. No se ha muerto en esa. Venga. Eh... Uf. Date una vueltina. Hostia, este te molaba, ¿eh? No, no me gusta. El skate está bien. Ese es el lago de los patos. ¿Esto? ¡Oh, qué asco de mapa, sí! Swan Lake. Tío, ¿te has dado cuenta que ponemos mapas que nos dan puto asco cuando tenemos crejito? Sí, pues es que hace mucho menos el juego. Es que... Igual llevamos como 10 vídeos jugando los mismos mapas, tío. ¿Por qué? Porque tocan. Abuelillo. ¡Ahí va, el torretas! ¡Ah! ¡Ecochoque! Sí, el torretas. Estoy un poco harto de este tío, ¿no? ¡Ecochoque! Venga. A liarla. A la ventana. Mira las fotos de abajo izquierda, ¿eh? ¡Qué cut es este juego y qué molón! ¡Niom! ¡Niom! Un poquito de esto. ¡Niom! Que vienen. Las ocas. Sí, sí. La verdad es que vienen. Y mis torretas están bien pochas. ¡Ecochoque! A mandar. No sé muy bien lo que hace, pero algo hará. A mandar continuamente y me la pela. Otro abuelo por aquí abajo. Mira cómo limpia. Mi colega, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Cómo limpiar, Irans? Es increíble, ¿no? Sí. Va muy bien ese, la verdad. No lo había pensado. Pero bueno. Con verdes. Yo creo que las torretas me aguantarán todo, ¿no? Los limpia. Los limpia. Hostia, voy un poco apurado, ¿eh? De cocho, toma de cocho. Qué pereza el abuelo, tú, de las torretas. Joder, qué locura. Oye, ¿por qué? ¿Te has dado cuenta que he contraatacado con lo mismo que tú? Porque me tienes hasta los huevos, tío. ¿Qué contraatacas? Literalmente. ¿De qué? Andas. Coño, cuidado. Para, dispara, señor. Dispara, hostia. Ahora voy bien. Mucho malísimo. Me da el éxito. Deja de cobrar un trato. Cabrón. ¡Hala! Lo que me ha entrao. Estoy fuera de la partida, chicos. Me cago en la madre que me parió. Me estoy calentando ya, tío. Si yo veo aquí dos torretas enormes, tío. Vamos, cobra, cobra, por Dios, cobra. ¡Qué calor! Que, claro. Me faltaba una cosita, tío. Esto, esto, esto. Mira como limpio. Esto es, tío. Esto es maravilla. Esto es maravilla. Esto es maravilla. Y me la pela, ¿eh? Sonic Boom. ¡Cuatro mil de dinero! Estás loco, ¿por qué? O sea, te están colando, ¿eh? Sí, se me cola alguno, pero no hay mucho riesgo ahora mismo. Estás bien pochete, ¿no? No, estoy bien, estoy bien. Voy a meter esto por aquí. Creo que va a ser interesante. O sea, ese bicho, ¿no? ¿Qué dices? Hostia, eres un troll de las cavernas, tío. Qué manera de fundirte dineros. Si no vale dinero. ¡Rosas! No me queda otra acción. Vale, creo que este es tu bomber. Regenerativos, joder, ¿eh? Regenerativos, joder. No, los dos paros vienen. ¡Vaya, troll de las cavernas! Estoy aquí inventando, ¿no? ¡Uy! Y falla la nieve. Ahí va, ahí va. Esto es la polla, tú. En este momento no te vas a hacer un ataque porque me da pena, ¿eh? Hazlo. ¡No me lo paga! ¡No me lo paga! ¿Mil de verde? Mil de verde. ¿1-0 vas ganando, eh? Vaya mapa, tú. Estamos bien, estamos bien. Joder. Bro, lo defiendo de puta madre, ¿eh? Lo tengo súper bien preparado. Sí. A mí se me cuela. Sigo manando, sigo manando, sigo manando. ¿Qué dices? No, 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 no. Hay que aprovechar. Que no hay dinero. ¿Estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? No será gallifante. Puto gallifante, sinvergüenza. ¿Cómo? Ahora debería ir bien. A ver si vas bien. A ver si vas bien. Estoy fuera. No tiene lugar de justo, tío. Madre mía, qué locura. 2-0. Vamos. Palizoncio. En su mapa, en el mío. Da igual lo que elija el niño travieso. Ahí va. Ah, me toca elegir. Venga, toma. Junto. Este me gusta, tío. Vamos a dejar de ahí, chavales. Vamos a dejar de ahí. Traguito al monster. Mal me entra, coño. Voy a tirar de... Otra vez el marioneta este, tío. Qué mapa. Yo lo que acabo de poner. Estás trolling, ¿no? Estás como yo ya. Me la he jugado un poco. Reinventándote, ¿no? Tantas veces que estás ganando el día de hoy. Pues bueno. Hay que probar cosidas. Hay que probar cositas. Cantáforo. Me cago en... Vale. Voy a avanzar. ¿No tienes calor con tu aire rico, multimillonario, tío? No, ahora ya estoy de puta madre, la verdad. Yo tengo un ventilador de 20 euros, tú. Que está más lleno de mierda. Esto no ventila nada. ¿Qué ha pasado? Nailands, Nailands. Los tienes ahí muy avanzados, eh. ¿Qué dices? Flipao. Cuidado. Si voy de puta madre, cabrón. Cuidado. O sea, torretilla, sabes que es una mierda, ¿no? Totalmente. Pero no hay cosa que me la sude más. ¿Cómo se estoy cuelando? ¿Se te lía? No pasa nada. Metemos una segunda y a tomar por el culo. ¡Jumpa queeet! Segunda torreta ya va muy bien, la verdad. A ver. Vale, pensemos, amigos. Pensemos, amigos del misterio. ¡Jumpa queeet! Vamos a copiarle. A veces hay que agachar cabeza, copiar. Te han llegado muchos, eh. Te mueres tú solo. Sí, sí, un huevo. Me han llegado, me han llegado. Me han entrado por el culo. Eh, vale. Hombre, eso... Esto va a ayudar. Esto va a ayudar. Va a ayudar muy mucho. Ahora es mucho de culos tú, ¿no? Yo todo el día. Todo el día. ¿Te has metido un dedillo alguna vez? Yo todos los días me das. Eso es momento de ducha. Te voy a poner el culo. Para limpiar ahí, ¿no? Porque eres de los que... hacen cosas en plan... Cagan. Hostia, que me muero, ¿eh? No, el que se muere soy yo. Vaya locura. Vale. ¿Ves? Hay que aprenderlo. El viejo es mejor que prácticamente todos de primera. Venga, encado de pico, tú. Dos, uno. Joder. Vaya pico me llevas ahí, tú. Cuidado. Eliges. Sí, estaba diciendo. El póker es el típico que se ducha después de cagar, ¿sabes? ¿Después de cagar? Sí. Tú no te lavas. Tú no te metes ducha instantáneo. Ponme... Instantáneo. Algo agradable para la vista, ¿sabes? Bonito. Vamos a dar la vuelta ya, ¿vale? El pinball es bonito. El pinball está muy bien, ¿eh? Ponlo. No está, lo han quitado. ¿Hola? No, lo han quitado tú. ¿Hola? ¿Hola? Que no está. Ahí, coño. Vamos al link. El pinball. ¡Otra vez! El yo-yo. Qué pereza. Qué asco. ¿Cuántas partidas llevo seguidas? Por Dios, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Sí, a mandar. Tiene que dar rabia que mande, ¿eh? Todo el rato. No, también te la pela, olímpicamente. Y te llegan verdes, tú. Qué locura. Y encima retroceso. Qué agresivo estoy siendo. Así como hay que jugar, chicos. Y fertilidad para todos los osos. Lo que te está llevando. Hostia. Viene... Ahora hay que prepararse para esta, tú. Ahora viene... La contra. La machada. La machada. La aguanto de locos, tú. Aguantas de locos, yo veo ahí percances, ¿eh? El torretilla es cuando tienes un desfase, ¿no? Bueno. Este hombre yo creo que puede llegar a ayudar, ¿eh? Ay, mi rodilla. Sí, sí, ayuda, ayuda. Ayuda, cabrón. Vale. Eso es, mi colega. Y si yo hago... Haz lo que te salga de la polla. Esta hora. Pues que hago yo lo mismo. Te ralentizo. Contraataco exactamente lo mismo. Y encima, tus globos también se envían... Te acertí. Locura. A ver. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. No tengo dinero. Te mueres. Vaya estampada. Tú, el lugar de blues es la hostia, ¿eh? Guau, 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 guau. Porque los globos que tú envías también se upgradean en tu mapa. Incluso los del juego también, puede ser. Te mueres. Me muero, me muero, me muero. O sea, no hacen nada. No dispara. Sí, sí, sí. Lo que te está llegando ahora. Uno de vida, fuera. Dos, uno, ¿no? Hostia, qué pringados. Me he tenido que poner en serio. Me he quitado las gafas y todo. ¿Cómo vamos? Dos, uno, te voy ganando. Eliges mapa. Dos, uno, me vas ganando. No, pero si yo te ganaré el tuyo y el mío, cabrón. Iremos dos, dos. ¿Cómo? La del fuego te la gané. La del fuego me la ganaste, ¿cierto? Y esto te la gané. Sí, 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 cien por cien. Y la primera me la ganaste tú. Hostia. Este es el jodevídeos. Sí. Esto es el jodevídeos. Que nos vamos al minuto 50, chavales. Como demasiado agradable, ¿no? ¿Cuántos barcos había aquí? Creo que cinco. Cinco. Un poquito de esto. Uy. Es con Amplifier. Ya lo has pillado. Me tengo que cambiar la skin del globo. No me gusta. Encima tenemos la misma. Yo creo que esto va a defender bien, ¿no? O sea, podemos lanzar y mandar sin miedo al éxito. Creo. A ver esto. Hostia, qué cegada, ¿no? Pero aún así voy bien, creo. Que aún así vas bien. Bueno. O sea, es inviable que me hayas lanzado todo. Mira. Mira, qué locura. No sé, no entiendo nada. Ahora, a matar, a matar. Este mapa. Pongan lo que pongan, esto lo defiende. Eh, veo problemas en tu mapa, ¿no? Sí, sí, totalmente. Lo que no entiendo es por qué tú no los tienes. Ay. Cuatro de vida. Hostia, no lo había visto. No, no, ni yo. O sea, no entiendo qué cojones ha acabado de pasar. Lo que te ha entrado. No me jodas. Estas partidas duelen. Se queda el nexo a uno de vida, tú. Y otra vez a remar. Joder. Aguanta, aguanta el tiri. Cuatro de vida no puedes aguantar, lo es imposible. Mira, la verdad. Te mete una cegada ahí que te dejo loco. Por dos. Oye, el por dos ese mola mucho, ¿eh? Mola mucho. Tu petardito también está bastante gracioso, ¿eh? El petardito ahí es una maravilla, chicos. Tengo muy poco verde, tío. Yo mil. Eh, tengo cuatrocientos. Ah, va, cosa mala. Cuando empieces la partida... Hostia, qué cegada. A ver tu mapa. Que también te ciego yo, ¿eh? Bueno. Aunque te entre alguno, me vale. Tienes un destructor de esos, ¿no? Sí. Claro, por eso vas tan bien, ¿eh? Jamelgo. Y ha ido bien, ¿eh? Ha ido bien. Yo también lo tengo. Un pedazo mamotreco este. Tengo dos, tú. Vale. Venga. Uf. Otro petardo. Cuanto más prendamos ahí cosas... Ya, pero voy muy mal. La cuatro de vida hubiera sido el 3-1, chicos. Me sacas infinito ahora mismo. Mapa largo, ¿eh? Uf, qué dolor. Vamos, vamos. ¿Cuánto verde tienes, Nylance? 1.500. Tower blinders por la cara. Ya no te quedan. Es que no sirve de nada, tío. El destroyer es la hostia, ¿eh? ¿No? Destroyer va bien. Hostia. ¿Cómo se los fuma, chaval? Vamos. ¿Vinero infinito? ¡Perde infinito! Claro. Tengo 800. Hace un rato ya, tú. Tengo 800. 800. Estoy muertísimo. Sí, estoy muertísimo. Hostia. Tengo que recuperar como sea. Impresible. Tengo que poner otro puto barco. ¡Dios! No me caben más. Tengo que mandar. ¿Cuántos tienes? ¿Cuatro? Sí. Bukaos, bukaos. Joder. Qué locura. Es que claro, con dos ladrillos... Bueno... A darle a este botón. Hostia, lo que te llega. Algunos se te colarán, ¿no? 3-1, chicos. No, se te colarán muchos. Mira mi mapa. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. El clavo. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Buah, qué palito! De las duras, ¿eh? De las duras. ¡Oh, oh, 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 oh! Qué locura, hostia, cómo ha dormido, tío. 3-1 y a casa. ¡Chavales! Humilladísimo. Dejen un like, coño, por los globos. Que el póker dentro de nada no lo vemos más ya. Sí, desaparezco, pero volveremos. ¡Venga, chavales! ¡Chavales!